Parraga de Fierro en Zaguirre, desde 1986, auspiciador oficial de www.quenotrotabundos.cl Locos por el Deporte Cada uno es libre de hacer su opinión, yo pienso que no, yo pienso que si son exageradas, que la verdad es que están esperando el momento para eso, y se dio así porque contra Guachipato hicimos casi el mismo partido, pero el resultado cambia las opiniones, quizás no se nos han dado con el último resultado, pero sí siento que se nos van a dar más buenas que malas, y tenemos que reforzar eso, nada más, no siento que requiera más atención, no, no decaemos, hola, buen día, siento que cuando nos convierten, que fue el momento que nos empatan, nosotros tratamos de ir a buscar más el partido, y eso hace también que digan más espacio, y eso era lo que buscaba la unión, ese es el análisis que a lo mejor yo por lo menos vi cuando revisé el partido, ellos tenían dos líneas de cuatro, que estaban bien parados, y era al pelotazo a los dos delanteros, tratar de aguantar una pelota, y así fue el partido en general. En la Universidad de Chile, tanto de local como de visita, hay que ir a buscar los partidos y ganarlos, entonces quizás no se nos han dado de local los resultados, como tú dices, pero nosotros a Concepción, Antofagasta, a donde vayamos, vamos a ir a buscar los partidos, y los tres puntos, así que ya lo del año pasado yo no estaba, y tampoco vale la pena recordarlo, y siento que hay que enfocarse en el presente, y en el partido que viene el fin de semana, la Udeconce está enfrentando los dos campeonatos, lo que vimos, por ejemplo, el último partido con Palestino, es que también vendían con un desgaste, y todo, aunque jugaron con un equipo alternativo, nada, es un equipo que juega bastante bien, que por algo también, como terminó el campeonato pasado, y ahora como ha tenido las actuaciones que ha tenido en la Copa, así que hay que tomar los recuerdos suficientes, pero más allá de enfocarnos por lo menos en el rival, tenemos que tratar de enfocar toda nuestra energía a nuestro trabajo, a lo que podemos hacer, hacer aquí.